La plataforma por un nuevo plan general pide a las administraciones públicas que no recurra a la sentencia y que se pongan a trabajar con la colaboración ciudadana en el nuevo plan. La Federación de Asociaciones de Vecinos, el Observatorio Ciudadano Municipal o la Asociación Ecologista ANSE son algunos de los colectivos que integran la plataforma por un nuevo plan general de ordenación urbana. Denuncian el tiempo y el dinero que se ha perdido recurriendo sentencias. Piden de puras responsabilidades en el área de urbanismo y de los servicios jurídicos. Se oponen a las soluciones intermedias planteadas. Si se decide comenzar un nuevo plan nosotros vamos a estar al lado del Ayuntamiento para buscar una vía de participación que refuerce un nuevo plan de ordenación sostenible, social, medioambiental, económica y evidentemente jurídicamente porque si no se hace de acuerdo a la ley pues no tenemos nada. Y sí que pedimos pues de alguna forma sensatez que se comience un nuevo plan, trabajar mano a mano y que lo podamos hacer lo antes posible. Hemos perdido mucho tiempo, hemos perdido mucho dinero y ya es la segunda vez que anulan este plan yo creo que ya es suficiente como para tomar medidas. Desde ANSE critican que no se haya tenido en cuenta la protección de suelos. No define ningún tipo de suelo protegido al margen de lo que le obliga la normativa internacional. Por ejemplo, se eliminaron los suelos no urbanizables de protección del Mar Menor y sin embargo se habla de pedir a la comunidad autónoma que cree una franja de 500 metros protegida alrededor del Mar Menor. Se eliminaron los suelos no urbanizables de protección forestal que rodeaban la ciudad de Cartagena. Cartagena, si se puede, ha sido el único partido que ha venido pidiendo la elaboración completa del Plan General de Ordenación Urbana. Dicen que si no se recurre estarán al lado del Gobierno. Por el contrario, decide seguir adelante en su tozudez. Este grupo seguirá exigiendo responsabilidades políticas y técnicas ante semejante y gravísimo acto de irresponsabilidad. Marcos ha calificado al resto de grupos municipales como irresponsables. Música 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 Música